¿Qué es el caso de la autoridad competente? El tratamiento que se le ha dado al doctor Vidales es el mismo que se le hubiera podido proporcionar en cualquier parte del mundo. Pero hoy se conoce el fallecimiento del doctor Gustavo Vidales. Así es, muy lamentable y por supuesto que el servicio departamental expresa sus condolencias a la familia. Consideramos que los profesionales en salud muchas veces se exponen a este tipo de eventualidades. Sin embargo, consideramos que el sistema departamental de salud, el sistema nacional, responde adecuadamente ante todo tipo de eventualidades. Y por supuesto que a veces no es posible controlar estos desenlaces. ¿Cuál fue el cuadro? ¿Qué pasó con él médicamente? Yo antes de responder a la pregunta quisiera contextualizar de que nosotros como sistema de salud a nivel nacional y departamental tenemos competencias. Hay dos competencias importantes en el sistema. Uno es el control y la vigilancia epidemiológica que nos corresponde a las autoridades, a las instituciones de salud como es el ministerio y el servicio departamental de salud. Y hay un tema específicamente clínico asistencial que es privativo de los hospitales. Y en este caso podríamos comentar de que esta enfermedad se la denomina la enfermedad del arena virus del nuevo mundo. Y es producido y es transmitido por el contacto directo con los roedores infectados, con la exposición a sus excretas, a sus deposiciones. Estos viven en áreas limitadas geográficamente y por supuesto cuando se penetra monte primario se expone a este tipo de roedores que por supuesto son a través de ellos que se puede infectar a la persona con este tipo de virus. En este caso específico han habido una serie de acontecimientos desde el caso cero, una persona que ha sido expuesta, luego una interna que atendió, se expuso a las secreciones seguramente, una carga viral muy fuerte. Esta fue trasladada a la paz, atendieron los dos profesionales, los mismos que han sido afectados y bueno, han entrado en terapia intensiva. Y estos son los casos que tenemos actualmente, más dos casos que han sido expuestos, han sido atendidos y han sido descartados. En este momento uno está en terapia, el otro ha sido descartados. Hablamos de cinco casos, más de eso no existen y todos los contactos están siendo vigilados y todos los casos sospechosos siendo descartados sistemáticamente por laboratorio. Por lo tanto, en este momento tenemos los cinco casos, más nada, pero se sigue siendo la vigilancia y el control epidemiológico. En estos casos se han presentado los síntomas que pueden sugerir otro tipo de patologías, es decir, dolores de cabeza, fiebre, dolores musculares y en algunos casos hemorragias. Lo que nos hace suponer que del caso cero hasta el caso cinco hay una cadena de transmisión y lo importante es cortar esa cadena de transmisión, por eso es que no se han presentado más casos, sino sospechosos que se han descartado sistemáticamente. Cuando nos dices cinco casos, ¿hace referencia al paciente cero? Al paciente cero, a la interna, si era una interna que estaba haciendo su servicio rural, tenemos el doctor Vidales y el, hablamos del caso número tres, número cuatro. Bueno, el otro doctor entonces, ¿no? Sería el número cuatro. ¿Y cuál es el quinto? No, hablamos del cero, en realidad son cinco, pero incluyendo el cero. El cero, entonces ya, desde el cero, perfecto. Y por ética nosotros preferimos no mencionar ni nombres, es por mucho respeto a los pacientes, ¿no? Entonces, están sujetos, bueno, ellos han sido parte de la cadena de transmisión y más de eso se ha hecho el control epidemiológico, el control de dolores a nivel local. Y algo importante, si bien el sistema de salud tiene limitaciones, el personal de salud tiene capacidades y competencias, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido, podríamos decir, controlado. Seguimos haciendo la vigilancia epidemiológica, hay personal especializado para aquello. En la parte clínica, yo no entraría en mayor detalle, eso es privativo de los hospitales. Cuando hablamos, por ejemplo, de diagnósticos reservados, realmente es reservado, no podemos decir que signos, síntomas es reservado, ¿no? Pero comentarle también de que, en específico en esta situación, hemos tenido algunas dificultades grandes, que son las redes sociales, ¿no? Porque a través de las redes sociales se difunde mucha información que desinforma. Por eso es muy importante que las autoridades puedan ser lo más abiertas posibles con la información que se pueda compartir, claro, está, con el respeto que se merece en torno a las familias y a quienes están siendo atendidos. Y ante esta duda, antes de entrar a las redes sociales, doctor, por favor, no me queda clara la figura de lo que me dice. Son cinco casos, tres de ellos fallecidos. Así es. Y dos que estarían en observación. Uno ha sido descartado, ha sido dado de alta, y el otro está todavía en terapia intensiva. Pero no dio positivo, entonces, esa persona que ha sido dado de alta. Lo que ocurre es de que, cuando se trata de este tipo de enfermedades, hay una serie de procedimientos que nos permiten identificar a través de un diagnóstico. Una primera, poniendo los signos, los síntomas, luego se hace el laboratorio. En el laboratorio se identifica que bajan los glóbulos blancos, las plaquetas, por eso las hemorragias. Y luego se va a una, se convierte en sospechoso. Y eso va al laboratorio, en este caso, del INLASA o el CENETROP. Ahí identifican el tipo, la familia de virus. Y en el CDC de Atlanta especifican el tipo de virus, ¿no? Y nosotros, cuando tenemos la familia de virus y ya se hace el tratamiento, pierden los síntomas y se da de alta. Entonces, eso quiere decir que esta persona ha sido tratada y le dieron de alta porque ya está bien. Sí, así es. Perfecto. ¿Sólo habría una persona en este momento? En este momento, solo una persona. Solo una persona. Ahora, ya que hacía referencia Atlanta, si no me equivoco, ya se van a cumplir los 14 días. ¿Vamos a tener ya el apellido de este arenavirus? Así es. Se ha identificado, ha sido del primer paciente que se ha tomado la muestra, ¿no? Y se ha ido sistemáticamente en los demás. Entonces, es un procedimiento de alta tecnología, por eso el tiempo de duración de este enano es reporte. Entonces, esperamos que ya pronto tengamos el reporte que nos especifica el tipo específico de virus. Sin embargo, al saber de la familia ya se pueden hacer las acciones correspondientes. Entonces, ¿el saber el tipo de virus o el apellido de este virus va a ser importante para el tratamiento para quienes están en este momento en observación? Ah, sí, es importante ese reporte del síndice de Atlanta. Ahora, los médicos aseguran que no está controlado el virus. El colegio médico lo daba a conocer así, el doctor Larrea. Yo le puedo comentar que las únicas fuentes de información oficial hacia la población es el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental de Salud. Yo entiendo que existe mucha información, también eso enseña, capacita. Sin embargo, la fuente de información oficial es el Ministerio. Nosotros tenemos el respaldo muy importante y ha estado acompañando todo este proceso la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Sí, eso hemos observado. Entonces, es así. Y cualquier información adicional nosotros la vamos a proporcionar en su momento y con evidencia, porque es lo que a nosotros nos debe caracterizar y nos caracteriza, no dar información con evidencia. ¿Eso quiere decir entonces, y trato de entender sus palabras, es que este virus está controlado? Está controlado porque no hemos encontrado más casos y los que se han detectado han sido descartados sistemáticamente. Mi comentario, además de que este virus es de baja transmisibilidad, es altamente sensible, de ahí que es importante que no se afecte. Nosotros nos basamos en un reglamento, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento tiene varios componentes, pero lo más importante es primero la contención del problema, en sitio, a nivel departamental y nacional, es un virus inusitado, no lo sabemos. Y el otro componente importantísimo es que no debería afectar la actividad productiva en general. De ahí que nosotros nos fuimos a Caranavi, había mucho problema ahí, sin embargo, no debería afectarse ni el turismo, ni el comercio, ni la producción, el consumo de alimentos, por supuesto guardando todas las medidas de higiene, que no solamente para este caso, sino para todos en general. Ahora, ¿cuál es la información que tiene de estas brigadas, de estas comisiones que han estado en Caranavi? Tengo entendido que han estado, si me equivoco en el término, le pido una disculpa, tratando de lograr muestras de roedores de diferentes lugares. No sé si ese es el término o qué es lo que se está haciendo. Sí, se han entrado a hacer actividades para la captura de roedores, se han capturado bastantes roedores, pero ninguno de ellos ha identificado el transmisor. Pero esta actividad se sigue desarrollando de manera sistemática y consideramos que cuando tengamos ya la información del reporte de las brigadas que están entrando, ya tendremos con certeza la información que seguramente las vamos a difundir a través de los medios. O sea, ¿lo que se quiere es encontrar un roedor que tenga este virus para poder analizarlo? Sí, y hasta este momento se ha hecho la captura de roedores y no se ha encontrado el portador. ¿Y dónde se está haciendo esto? ¿Dentro de Caranavi, en el monte, en Guanay? Hay una metodología que ellos utilizan y yo no les voy a precisar los datos específicos porque es un grupo que ha entrado de expertos con el apoyo de la... inclusive de personas que vino de Washington, entonces a través de la OPSN. Y yo considero de que ya tendremos el reporte. Sin embargo, ya podemos decir de que la situación en este momento no se viste mayor gravedad porque no hemos encontrado más personas. Por supuesto que hay muchas personas que tienen signos y síntomas, si se les está haciendo la vigilancia y se va descartando sistemáticamente. ¿Cuántas personas están en esa observación? Todas las personas que han sido contactos, tanto con los familiares, los que han estado en contacto con las personas que han sido afectadas. Aquí hay un tema más importante, es la carga viral que le llamamos, la cantidad de virus de manera invasiva que acudan. Puede ser de que muchos hayan tenido contacto, pero con una carga viral muy baja que han tenido la capacidad de responder muy bien. Entonces, para nosotros es importante mantener la vigilancia, seguir identificando contactos y hacer el descarte de cada uno. Y en este momento no hemos encontrado a ninguno más excepto los que les he comentado. Ahora, el día viernes se está anunciando un paro médico con varias demandas, pero entre ellas la bioseguridad, decían en los hospitales que no hay seguridad para los galenos. Era uno de los reclamos que hacía el colegio médico. Todo el sistema hospitalario tiene mecanismos de bioseguridad, no solamente es el equipamiento, sino la actitud médica. Y los profesionales tienen capacidades para el autocuidado interno. En realidad, a raíz de este problema, por supuesto que se van a desatar una serie de demandas, etc., porque es legítimo. Sin embargo, lo que les podemos decir es dar tranquilidad a la población, la situación está siendo controlada, no encontramos mayor cantidad de casos positivos, todos están siendo descartados sistemáticamente. Ahora, se solicitaba también que se pueda declarar emergencia sanitaria en torno a estos casos que se han registrado, y la ministra decía esto tiene que ser analizado por municipios y departamentos, y en este caso el CEDES. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Cuáles son las características que se deben cumplir para una alerta sanitaria? Hay bastantes mecanismos, ¿no? En realidad hay además competencias. Una alerta o emergencias sanitarias son diferentes. Es a nivel nacional, por supuesto el ministerio, cuando el premio se presenta a nivel nacional. Y cuando se presenta a nivel departamental, es el nivel departamental que puede definir una alerta o una emergencia. Pero en este caso no ha sido a nivel departamental, el departamento es grande. Ha sido localizado en algunos municipios donde tenemos ya la información de los mecanismos de vigilancia que está siendo controlado, por lo tanto no amerita en este momento ni una alerta ni una emergencia. Sin embargo, tenemos que seguir vigilando para que en cualquier momento, si se dan las condiciones, pues se declara. Pero a estas alturas consideramos que esto no es posible por el momento. Ahora, el CEDES ha tratado de reunirse con el Colegio Médico para, no sé, pues tener justamente este tipo de conversación a nivel técnico, porque ustedes son los que manejan estos temas, para justamente no tener ese tipo de declaraciones. No, nosotros tenemos competencias como departamento, somos la institución normativa departamental y tenemos una serie de programas destinados a este tipo de contingencias. Y lo mismo el Ministerio a nivel nacional. Por supuesto que nosotros tenemos organizaciones como el Colegio Médico, con sociedades científicas, que están cumpliendo su rol, están haciendo las reuniones, hay declaraciones. Y por supuesto que la información oficial la damos nosotros. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podría usted responder ante la determinación de la UNSA de no enviar, por ejemplo, a médicos internistas, a provincias? No, inicialmente sí se ha tomado alguna medida, pero en la actualidad, ya habiendo sido controlado, que no existen más casos, va a volver a la normalidad, los alumnos van a ir sistemáticamente a cumplir la labor que tienen como en la provincia. O sea, ¿esta decisión de suspender por algunos días fue tomada entre la UNSA y el CEDES? Ha habido una demanda, por supuesto, y por previsión para mantener una relación interinstitucional se hace una pausa y luego se restituye. Entonces, mucho más si no se ha declarado una letra, una emergencia, entonces esto se va a restituir. Ahora, cuando se da el caso cero, ¿cómo se reporta la muerte de este señor? ¿Se identifica? ¿Hubo una confusión? ¿Qué pasó con el caso cero? ¿Por qué no se reportó que había algo que no estaba normal? ¿Tal vez de esta forma se podría haber tomado medidas antes? ¿O cómo fue? Yo voy a ser muy claro en esto. Nos vamos a ratificar en todo este procedimiento de vigilancia que hemos hecho y vamos a esperar el reporte de toda la investigación para tener un panorama que sea posible difundir a la población. No quisiéramos entrar en algunas, no diría especulaciones, sino en un análisis sin tener la información completa. ¿Cuándo se va a tener eso? Ya seguramente el reporte de las brigadas que han ingresado van a hacer el análisis y nos van a comunicar, esto va a ser a la brevedad posible, esperamos en unos días más, pero por lo pronto, volver a reiterar, en este momento la situación está en esas condiciones, no hay más casos reportados, todos están siendo negativos y esperemos de que las brigadas que han ingresado nos den mayor información, sobre todo en el control de soedores, etc. Pero son actividades que se hacen en la zona. Solo como dato, no sé si me podría dar un informe tal vez general de cuál es la situación de la otra persona que está siendo tratada. Cuando hablamos del diagnóstico reservado, lo que quiere decir de que nosotros no podemos, eso es un tema eminentemente hospitalario. Le agradezco mucho, director, por haber estado con nosotros. Le agradezco, y lo soy yo. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Y coincido con lo que nos acaba de decir el director, escuchemos las fuentes oficiales, las autoridades que están llevando adelante estos datos, la investigación, el tratar de compartir toda esta información con la población. A veces las redes sociales empiezan a especular con algunos datos que se comparten supuestamente entre familiares, y esto y lo otro, y no es cierto. Lo único que causamos es pánico, es preocupación. Es por eso que nos preocupamos nosotros como programa de tener las voces oficiales para ir conociendo justamente todo lo que está sucediendo. Así que gracias, director, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ricardo. Momento de algo muy importante acá en todo pulmón. Atención porque las mamás y los papás no pueden resfriarse. Por eso con Refrianex, tu resfrío ya fue. Para aliviar los síntomas del resfrío como la congestión nasal, fiebre, estornudos, dolor de cabeza, tomar Refrianex Sobres día permitirá que te sientas mejor todo el día. Tomar Refrianex Sobres noche te asegura un sueño profundo y reparador. Refrianex Sobres tiene 500 miligramos de vitamina C. Refrianex Sobres es la forma más segura y confiable de controlar los molestos síntomas del resfrío.